Quiero bailar Ese chico me fascina por la forma que me mira o tal vez por su sonrisa Un poco achoradito, tiene algo de pituquito, chévere, chévere, viste, ese chico a mi me gusta Un poco achoradito, tiene algo de pituquito, chévere, chévere, viste, ese chico a mi me gusta Quisiera saber su nombre, ¿se llamará Jorjito? ¿O se llamará Richard? ¿O Marcelo? Voy por él, voy por él Su nombre será Luchito, su nombre será Pablito, me parecen cascarlitos, me parece que es Eduardo Su nombre será Luchito, su nombre será Pablito, o tal vez será Panchito, me parece que es Eduardo Cuando maneja su carro, cuando se va a la academia, cuando se va a su trabajo, no sé cuándo conquistar a lo Cuando maneja su carro, cuando se va a la academia, cuando se va a su trabajo, no sé cuándo conquistar a lo Oye chico, tú me gustas, yo te voy a conquistar, no voy cantando, no voy bailando, verás que te va a gustar Soy chiquita, poderosa, conmigo tú no podrás, no como que me llamo Wilma, de mi solita será Vamos, 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 vamos a arrollando Producciones Lalo, que es rico vacilón, es lo que siente mi corazón Pica, pica en primera, Lalo, 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 Santiago, Pauca, Urbano, Quispe, para el Perú Patrita más, patrita más, exitante